¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Juan y hoy en el Acuario de Juan hablaremos rápidamente sobre las causas que ocasionan que el agua de nuestro acuario se vuelva blanca. Lo haremos rápidamente como en todos nuestros videos y además hablaremos sobre cómo solucionar este frecuente problema. Así que vamos al grano. Que el agua de nuestro acuario se vuelva blanca puede suceder en cualquier momento, no solo cuando está recién instalado, sino también cuando llevamos mucho tiempo con él. Hablemos del primer caso, un acuario nuevo. Aquí hay dos posibles causas. La primera, por tonta que parezca, es un sustrato mal lavado. Hasta a mí me pasó. Cuando usamos arena blanca debemos lavarla bien, pues de lo contrario, inmediatamente llenemos el tanque, el agua se va a ver lechosa. La solución, esperar a que se asiente, usar carbón activado o cambios de agua sin agitar mucho el agua del acuario. El otro motivo por el agua blanca en un acuario nuevo tiene que ver con bacterias. Creo que todos sabemos qué es el ciclado, pero si tú no lo sabes, abajo en la descripción te dejo un video corto y fácil de entender donde te lo explico. Entonces, si en un acuario recién montado no respetamos el tiempo de ciclado e introducimos peces, lo que vamos a ocasionar es un nivel alto de amonio a causa de los excrementos de los peces y por tanto una explosión bacteriana que tratará de convertir ese amonio en nitritos y luego en nitratos. Es muy importante aclarar que esta situación es sumamente mortal para nuestros peces y que en cuestión de un día o dos puedes encontrarte a la mitad de ellos muertos, así que te recomiendo trasladarlos de inmediato. Por cierto, las plantas también se ven afectadas. ¿Cómo lo solucionamos? Haciendo cambios de agua del 40 o 50%, aditando algún producto que trate el amonio como lo es el Prime de SHM y garantizando un buen filtrado, ojalá con material filtrante biológico como lo son los canutichos. Ah, y por supuesto, esperando una o dos semanas a que se establezca la colonia bacteriana en nuestro acuario, es decir, que se termine el ciclado. Ahora vamos al segundo caso, un acuario que ya lleva tiempo instalado y de un momento a otro el agua se volvió blanca. Aquí hablaremos de tres posibilidades y todas están ligadas también a niveles altos de amonio. La primera es un caso de sobrealimentación. Lo que ocurre cuando alimentamos de masa nuestros peces es que no se lo comen todo y parte del alimento termina en el fondo, en las plantas o en la decoración, descomponiéndose y contaminando el agua. Como resultado, ocurre la famosa explosión bacteriana y se arma un desmadre. La segunda posibilidad es un acuario sobrepoblado, es decir, que tenemos más peces de los que deberíamos y estos producen a su vez más excremento del que puede tolerar nuestra colonia de bacterias. Así que ocurre un pico en el nivel de amonio y ya sabemos el resto. Finalmente, la tercera posibilidad es que lavemos nuestro filtro con agua del grifo cuando hacemos la limpieza del acuario. Y como bien sabemos, el agua del grifo trae cloro, lo que significa que va a matar a todo tipo de bacterias que se encuentren en el material filtrante y de esta manera nos encontraremos ante un filtro prácticamente nuevo que deberá pasar otra vez por un proceso de ciclado. La solución a estos casos es alimentar una sola vez al día nuestras peces, controlar el número de individuos en nuestro acuario, hacer cambios de agua del 40% y lavar nuestro filtro con agua del acuario o en su efecto, agua sin cloro. Y hasta aquí este video, espero que te haya gustado, si fue así, regálame tu like y suscríbete y nos vemos en un próximo video del Acuario de Juan.